hola hola muy buenas noches para todos espero que estén muy bien feliz viernes hoy vamos a hablar acerca de los cuatro acuerdos del doctor miguel ruiz les había comentado esta semana que no les hice encuesta no les pregunté de qué querían hablar este viernes porque este viernes elegí que analizáramos un libro juntos que hiciéramos un resumen por así decirlo para que analicemos juntos los cuatro acuerdos entonces voy a esperar que se conecten me saludan susana patricia muy buenas noches cómo están bienvenidas qué bueno que estén por aquí cómo va todo bueno así como les iba contando a susana patricia los que se vayan conectando a los que vean después el directo vamos a hablar acerca de los cuatro acuerdos vamos a hacer un análisis todos juntos vamos a hacer un resumen de cada uno de los acuerdos también vamos a hablar como tal de todo el libro porque es muy importante el mensaje que nos deja este libro tan maravilloso tan importante y tan necesario mimi muy buenas noches roy hola ahora si te notificó activarse la campanita activarse la campanita abel muy buenas noches susana me alegra muchísimo me alegra muchísimo me alegra que te guste el libro y espero que les guste el directo de hoy les voy a estar contando les voy a estar contando para que analicemos un poquito juntos desde varios puntos de vista como tal el libro cada parte que el libro nos expone es muy importante porque bueno todo uno lo resume como tal listo el libro se llama los cuatro acuerdos los cuatro acuerdos como tal las cuatro normas de vida las cuatro principios que nos enseña el libro en realidad son muy necesarios muy importantes muy valiosos la verdad son muy fáciles de aprender y muy fáciles de recordar pero el libro como tal nos deja muchos 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 mensajes mensajes que a veces como que se nos olvidan cosas que bueno cuando te hablan de los cuatro acuerdos por ejemplo en mi experiencia personal la primera vez que tuve digamos un acercamiento con el libro fue en una conferencia de un trabajo hace como seis años y nos hablaban pues de la importancia de ser impecable con nuestras palabras de no tomarnos las cosas personales de hacer siempre lo máximo que pudiéramos y a mí siempre se me olvida el tercer acuerdo yo no cambio y el tercero que siempre se me olvida ahorita igual se los repito a todos porque siempre se me olvida uno pero entonces de eso vamos a hablar hoy madame muy buenas noches patricia buenas noches marta teresa elisa madame hola mario buenas noches buenas noches me alegra me alegra muchísimo que te guste ese libro es uno de mis recomendados siempre que alguien por acá en el chat o en los comentarios me pregunta bueno voy a empezar a leer quiero tener el hábito de empezar a leer o de escuchar un audiolibro cuál me recomiendas siempre les recomiendo los cuatro acuerdos o el poder de la hora el próximo libro que vamos a analizar va a ser exacta precisamente el poder de la hora siempre les recomiendo estos dos entonces hoy empezamos con los cuatro acuerdos y en un próximo directo vamos a analizar el poder de la hora esto lo vamos a hacer todos los viernes voy a cambiarles un poquito la dinámica menos el viernes paranormal ese sí lo vamos a mantener pero todos los viernes vamos a hablar acerca de un libro lo vamos a resumir lo vamos a analizar juntos nos vamos a contar algunas historias que tengamos sobre el libro entonces digamos que mantenemos las historias pero de una forma diferente porque pues hay muchísimos libros que ustedes me recomiendan que como tal yo no les puedo compartir el audiolibro completo pero lo que sí puedo hacer es que podemos hacer un resumen y podemos analizarlo aquí juntos entonces así conocemos todos el libro los que no lo conocen se dan la oportunidad de conocerlo y lo vemos desde un punto de vista muy diferente solo a lo que dice porque el libro pues obviamente es maravilloso pero a veces nos quedamos con lo que leemos a veces no lo entendemos completamente o entendemos solo unas partes porque eso es lo que hacen los libros una parte se queda con nosotros y otra como que la dejamos a un lado entonces jorge los sigo saludando roy muy buenas noches raquel angie qué bueno que estés por aquí mimi ya lo escuchaste es uno de los favoritos es favorito es uno de mis favoritos también bueno les parece voy a esperar bueno permítanme yo tomo un poquitico por acá de mí hoy sí tengo aromática hoy sí tengo agua con jengibre y empezamos a hablar de los cuatro acuerdos porque el libro es corto pero hay mucha tela por cortar del libro permítanme vamos a hablar de mi revolución como siempre tengo mis notas entonces vamos a ir hablando yo les hice un resumen por aquí que les voy a ir leyendo y que vamos a ir analizando juntos desde mis noticas bueno empecemos por hablar sobre la domesticación cuando empieza el libro el libro nos habla lo primero que nos cuenta es una historia esta historia de un hombre que una noche en una cueva ve las estrellas de las estrellas y empieza a darse cuenta que las estrellas no están las estrellas no forman la luz sino que la luz es la que forma las estrellas se da cuenta digámoslo ya en palabras así que la entendamos todos de la unidad que hay entre nosotros y el universo de lo conectados que estamos y de cómo todo es una gran conjunción donde cada persona cada partícula cada ser que habita en este universo en este planeta todos hacemos parte de un gran todo el quiere ir a mostrarle a los demás como entiende que no tiene la necesidad de juzgar que no tiene la necesidad de creerse más que los demás entonces quiere ir a mostrarle a los demás a las demás personas de su tribu y ellos si ven algo diferente en sus ojos pero no logran entenderlo entonces él entiende que pronto eso se les va a olvidar a él se le va a olvidar y entiende que eso pasa por una niebla por así decirlo que le cubre y que nos cubre los ojos a los demás y no nos permite primero entender que todos somos parte de un gran todo que todos estamos conectados con este mundo con este universo en el que estamos con este planeta en el que estamos que estamos conectados con el aire con la naturaleza con el agua y con los otros seres humanos que como lo hemos hablado todos somos obras del mismo creador entonces como tal primero tenemos una chispa de ese creador donde dentro de nosotros y segundo como todos provenimos de la misma fuente todos estamos conectados y de esa forma es que se puede decir que todos somos hermanos y que todos somos uno solo esa niebla más adelante el autor miguel ruiz nos explica y nos empieza a hablar acerca de la domesticación y el sueño del planeta como entendemos la domesticación hemos hablado acerca de la programación el primer directo que hicimos y no estoy mal hablamos acerca de como desde muy pequeños los saludo por acá para continuar aurora lis carlos janet namasté muy buenas noches namasté y todos que bueno que estén por acá estamos hablando de los cuatro acuerdos apenas empecé entonces los pongo el día vamos a hablar acerca de la domesticación y el sueño del planeta les voy a leer como siempre partecitas yo anoto partecitas por acá siempre hago como mis guiones y les leo y les explico listo lo que nos dice el autor acerca de la domesticación y el sueño del planeta es que lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño en ese momento está soñando sueñas con el cerebro despierto el sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de millones de sueños más pequeños de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia de una comunidad de una sociedad este sueño influye sobre todas las reglas de la sociedad sus creencias sus leyes sus religiones sus diferentes culturas y maneras de ser todos nacemos con la capacidad de aprender a soñar y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad la atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente así es como aprendimos todo lo que sabemos utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa un sueño completo la domesticación hablemos primero de la domesticación de la programación como nos lo explica miguel ruiz los adultos que estaban en nuestro entorno nuestros hermanos nuestros tíos nuestros abuelos nuestros papás desde que éramos pequeños lo que empezó a ocurrir es que nos fueron explicando bueno para poder vivir en sociedad hay unas reglas él hace una comparación que a algunas personas les puede parecer un poco fuerte pero es verdad educamos a nuestros niños igual del de la misma forma en que educamos a un perro con un sistema de recompensa y castigo cuando el perro se porta bien le damos una galleta cuando el perro se porta mal lo regañamos o no lo sacamos a pasear cuando el niño se porta bien lo felicitamos y le decimos eres un niño muy bueno cuando el niño hace lo que queremos que nosotros que nosotros queremos perdón que haga lo premiamos y le decimos eres un niño muy bien pero eres un niño muy bueno eres un niño muy lindo y si haces eso te quiero cuando el niño hace algo malo cuando somos niños y hacemos algo malo nos dicen no te voy a llevar a ese paseo no te voy a comprar ese dulce y eres un niño malo porque dejaste eso ahí eres un niño malo porque no le diste un abracito a la abuela eres un niño malo porque no hiciste esto no hiciste esto allí empieza la domesticación digámoslo en palabras psicológicas allí empieza la programación esa programación que los adultos las personas que hacen el papel de educarnos en introducen en nosotros cuando somos niños nos empiezan a formar unas ideas de cómo ser aceptados o rechazados nos empiezan a formar unas ideas sobre lo que está bien y sobre lo que está mal según ellos porque el problema es que en la domesticación entra el pensamiento la forma de ver el mundo de la persona que está educando al niño nos empiezan a decir y por eso en diferentes comparemos diferentes doctrinas diferentes corrientes de pensamiento y doctrinas religiosas y vamos a ver que en varias partes del mundo se educan a los niños diferentes en algunas partes del mundo es normal casar a una niña de 13 14 años en otras partes del mundo obviamente eso no se puede hacer es ilegal y es muy mal visto en algunas partes del mundo es normal que las que las mujeres tengan 10 15 20 hijos así como puedan y en otras partes del mundo hay restricciones sobre cuánta cantidad de hijos se debe de tener la domesticación el sueño del planeta las normas de la sociedad es algo que se empieza a hacer cuando somos pequeños como lo dice el libro los adultos que están a nuestro alrededor llaman nuestra atención entonces nos enseñan todo que comer que no comer que no comer que hacer que no hacer más adelante pasa que todo esto toda esta programación se convierte en patrones nuestros patrones de comportamiento como vemos el mundo y cómo nos integramos al mundo como yo daniela irma isa mario aurora todos como todas esas cosas que me hicieron cuando eran pequeñas cuando era pequeño cuando era adolescente todas las personas que hicieron el papel de educarme introdujeron cosas en mí y me dijeron si haces esto está bien esta es la forma correcta de hacer las cosas y está la forma correcta incorrecta perdón de hacer las cosas como todos esos condicionamientos nos crean una idea sobre cómo ser aceptables y cómo no ser aceptables como cuando cometemos un error simple nos dicen tú eres un idiota y no sirves para hacer nada entonces ese papelito de esa palabrita del idiota cuando yo soy pequeño y me la dicen y me la dicen mucho yo me la creo y empiezo a creerme claro soy un idiota porque todo se me cae soy un idiota porque hago las cosas mal soy un idiota porque no entiendo las cosas a la primera o si al contrario las personas que hacen el papel de educarnos de programarnos son personas que saben hablar que son asertivas en la comunicación y entienden el gran poder que tienen las palabras sobre la mente de las personas cómo influimos positiva o negativamente en la vida de esa persona con las palabras que le decimos vamos a ver el mundo de una forma muy diferente también vamos a aprender permítanme yo paso esto por acá para leerles otra partecita también vamos a aprender cómo dar y cómo recibir amor damos y recibimos amor de la forma en que nos enseñaron por eso algunas personas logran ser asertivas en sus relaciones de pareja y por eso otras personas desarrollan apegos permiten maltratos permiten que les hablen mal permiten que les falte al respeto todo esto empieza con la programación todo esto empieza desde casa a eso que es sólo que nos explica el libro cuando nos habla de la domesticación cómo se nos quitan cómo se nos digamos reprimen todos nuestros dones y nuestros talentos naturales por ejemplo un niño que es muy digamos que en la escuela no le va bien en español pero le va muy bien en artes sus padres no se concentran en lo que hace bien sino en lo que está haciendo mal entonces no es que voy a voy a mirar qué es lo que haces bien y vamos a pulir eso que haces bien para que lo hagas mejor y para que te especialices en eso sino que tienes que hacer esa otra materia la tienes que hacer bien allí es cuando se empiezan a reprimir los dones naturales de las personas allí es cuando los talentos empiezan a esconder yo les conté a ustedes una historia ayer antier de no me acuerdo de qué libro ya me olvido pero les contaba de alguien que a bueno era algo con el proceso de la visualización que yendo a terapia tenía un problema porque en todos los trabajos lo despedían de todos los trabajos y no o no se mañana en los trabajos o lo despedían fui a terapia y el terapeuta buscando dónde estaba el origen de eso se dio cuenta que tenía un inconveniente cuando era pequeño porque no le iba muy bien en una materia pero era muy bueno para dibujar y para crear dejó eso se dedicó a estudiar otra cosa porque sus padres le dijeron que eso era una pérdida de tiempo lo que le gustaba hacer y no se dieron cuenta que en su vida de adulto él no encontraba su lugar en el mundo por eso muchas veces no encontramos nuestro lugar y decimos no es que yo no sirvo para nada yo hago esto yo hago esto y porque otra persona lo hace igual que yo y le va mejor y es porque a veces tenemos reprimido nos metemos en una cuevita nos metemos en una burbuja y decimos no decimos yo soy bueno para hacer esto y soy bueno para hacer aquello sino que tengo en mi cabecita todo el tiempo lo que me dijeron desde pequeño eso no se hace uno no se ríe duro uno no dice lo que sienta no está bien llorar en público no está bien cuando eres un hombre ponerte a llorar no está bien que grites las niñas no hacen eso las niñas no corren los niños no hacen esto todo hace parte de la domesticación y esa domesticación es supremamente nociva cuando se manifiesta de una manera negativa en nuestra vida adulta porque nos puede condicionar y nos puede crear muchísimos problemas de identidad de comportamiento y de relación con nosotros mismos no nos aceptamos porque no estamos tenemos una idea errónea de lo que es el amor y de lo que es la aceptación esperamos que los demás nos aprueben antes de nosotros aprobar lo que hacemos necesitamos que los demás nos miren y nos digan si lo estás haciendo bien porque dentro de mí estoy recordando lo que me dijeron mis padres abuelos hermanos o las personas que hicieron el trabajo de condicionarme de domesticarme por acá nos habla más adelante de de que no vemos la verdad de quiénes somos y de cómo son las demás personas porque estamos ciegos lo que nos ciega son todas las creencias falsas que tenemos en la mente toda nuestra mente es una bruma una bruma a la que los toltecas llamaron mitote nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie esta es la condición de la mente humana un gran mitote una gran niebla que no nos permite ver la realidad y así es imposible ver lo que realmente somos todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo todos los conceptos y programas que tenemos en la mente todo esto es el mitote durante el proceso de domesticación nos formaron una idea mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos y aceptables ante los ojos de los demás creamos una imagen de cómo deberíamos ser para ser aceptados por los demás como no somos perfectos nos rechazamos a nosotros mismos ya vamos a analizar esta parte si te castigas de forma exagerada es posible que permitas que alguien te humille te maltrate y ofenda y cuanto más autoestima tengas menos permitirás que las personas te maltraten y menos te maltratarás tú mismo bueno aquí nos dice que creamos una imagen de cómo deberíamos ser para ser aceptados por los demás como no somos perfectos nos rechazamos a nosotros mismos creamos una idea de lo que es la perfección nos crean una imagen de te debes de comportar así vestir así hablar así comer así decir esto de no decir esto esto no está bien y de esa forma vas a ser aceptado porque en casa cuando queríamos algo cuando nos sentíamos triste o cuando algo salía mal cuando un compañerito en el colegio era hostil con nosotros cuando perdíamos una materia o cuando queríamos algo simplemente nos sentíamos tristes y no nos permitían llorar no nos permitían expresar ese dolor en el momento nos condicionamos y pensamos que bueno es que yo no debo de llorar porque si yo lloro no me van a querer si yo le digo a las demás personas que me siento mal no me van a querer entonces vamos por la vida tratando de agradar a los demás nos colocamos una máscara donde no mostramos quiénes somos realmente porque si yo muestro quién soy yo voy a perder el amor y la aceptación de las otras personas entonces yo necesito que me amen y yo necesito que me acepten cómo voy a hacer que me amen y que me acepten comportándome como los demás quieren que yo lo haga entonces si algo me molesta voy a dejar que los demás pasen por encima de mí porque si yo llego a decir que eso me molesta me van a abandonar porque tengo esa idea errónea de lo que es el amor hay una parte muy importante muy muy importante de esta parte de la domesticación donde miguel ruiz nos explica que nos permitimos que los demás nos maltraten hasta los tenemos los límites como nos maltratamos a nosotros mismos si yo no me trato con respeto si yo me maltrato y todo el tiempo me estoy diciendo soy un idiota yo no puedo hacer esto yo no valgo la pena todo lo hago mal cuando encuentro una persona en mi vida que me dice que soy un idiota que hago las cosas mal que no sirvo para nada yo me voy a quedar allí porque yo me maltrato más de lo que la otra persona me está maltratando yo me maltrato más qué pasa cómo son los límites si la persona me maltrato un poquitico más de eso si la persona me falta un poquito más el respeto de lo que yo me lo falto entonces ahí sí me voy a ir de la relación ahí sí me voy a ir de ese lugar pero si la persona me maltrata igual o menos de lo que me maltrato yo me voy a quedar entre más alto tengo yo mi autoestima entre más trabajo por fortalecer mi autoestima menos permito que los demás me maltraten y menos me maltrato yo mismo si entiendo que tengo el derecho a equivocarme a aprender y a reaprender que tengo todo el derecho de decir lo que no me gusta de decir lo que me molesta de una relación de una relación de amistad de pareja laboral que tengo el derecho a expresar cómo me siento si yo tengo claro eso y si yo trabajo en eso en mí yo no voy a dejar que otra persona llegue y me empuje me insulta o me haga sentir menos si yo soy consciente de que cada logro que alcanzo para mí tiene un sacrificio un esfuerzo y ha sido una evolución y yo valoro mis logros y yo me reconozco y me recompenso por las cosas que logro y digo bueno lo estoy haciendo bien esta vez no lo hice bien pero lo voy a hacer mejor si yo trabajo en mi autoestima yo no voy a dejar que otra persona venga y me diga ay es que usted hace todo mal porque inmediatamente voy a sacarla de mi vida si queremos medir qué tanto hemos trabajado en nuestra autoestima si queremos ver cómo está nuestra autoestima es mirar, analizar cuánto permitimos que los demás nos maltraten ¿por qué? porque de esa misma forma me maltrato yo y puede que me maltrate yo muchísimo más por eso muchas veces nos enfrascamos en relaciones abusivas nos enfrascamos, perdón, nos quedamos en relaciones donde nos faltan al respeto de todas las maneras posibles por eso muchas veces permitimos que nos sean infiel que nos falten al respeto, que haya agresión física y verbal porque pensamos que la otra persona nos está haciendo el favor de estar con nosotros porque cuando yo no trabajo bien en mi autoestima pienso que no valgo pienso que quien esté conmigo me está haciendo eso un favor me está haciendo un favor al quedarse conmigo que el problema está en mí que yo soy un encarte por así decirlo y que quien se quede conmigo está ciego entonces tengo que aceptar y decirle que sí a todo lo que haga y a todo lo que me diga esto, todo esto hace parte de la programación y de la domesticación de la que somos objeto desde que somos pequeños todas estas formas erróneas que digamos, bueno, en algunos libros nos dice que no que no juzguemos a nuestros padres porque hicieron lo mejor que pudieron y es verdad, cuando nos quedamos juzgándolos, reprochándoles y diciendo, bueno, pero es que pudieron haber hecho más es que yo no habría hecho eso nos queda el trabajo de nosotros de cortar esos lazos y de comprometernos con nosotros mismos y con las otras generaciones si llegamos a tener hijos o si hay sobrinos o niños en la casa de hacer las cosas diferente a ver, permítanme yo paso mis noticias ahí tengo papeles por aquí espérenme yo paso esto aquí bueno ahora vamos a hablar del juez interior vamos a hablar del juez interior hemos hablado yo les he dicho mucho que la persona que más nos juzga somos nosotros mismos las personas de la calle no nos dicen ni un 1% de lo que nos decimos nosotros mismos nosotros somos los que nos decimos soy incapaz yo no puedo hacer esto yo soy un idiota es que siempre me equivoco es que todo lo que hago lo hago mal y en fin entonces les voy a leer Lupita ay, por acá han llegado qué pena que no los he saludado ahorita los saludo bueno a ver vamos a hablar del juez interior durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales uno a uno todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño nuestra forma de ver el mundo nuestra forma de ver las cosas el juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer todo lo que pensamos y no pensamos todo lo que sentimos y no sentimos cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley el juez dice que somos culpables que necesitamos un castigo que debemos sentirnos avergonzados esto ocurre muchas veces a lo largo de nuestra vida hay otra parte de nosotros que recibe los juicios y esa parte la llamamos la víctima la víctima carga con la culpa el reproche y la vergüenza es esa parte que dice pobre de mí a mí me pasa todo lo malo ya no soy suficientemente bueno ni inteligente y no merezco ser amado pobre de mí el gran juez lo reconoce y nos dice que no valemos lo suficiente y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer y este sistema es tan fuerte que aunque entremos en contacto con nuestros conceptos y tomemos nuevas decisiones descubrimos que todavía controla nuestra vida bueno hablemos del juez interior es apenas que estoy mirando para acá estoy pasando las hojitas para no perderme ahora hablemos del juez interior y hablemos de la víctima el juez interior el juez interior es esa vocecita que en alguna vez en algún momento habíamos hablado que podía ser nuestra conciencia nuestro guía interior que está allí diciéndonos hiciste eso mal te equivocaste eres un estúpido se te dañó algo que estabas haciendo perdiste un trabajo todo lo haces mal tú siempre te equivocas esa vocecita ese juez interior ese juez interior no somos nosotros ese juez interior es lo que escuchamos que nos decían nuestros padres abuelos hermanos los adultos que estaban en nuestro alrededor también las personas con las que en algún momento compartimos clases digamos que los niños que fueron crueles con nosotros en el colegio y todo eso se quedó en nosotros el no soy capaz el yo todo lo que hago mal el yo soy feo el mi cabello mi cara es fea mi nariz es fea mi cuerpo no está bien mi estatura no está bien entonces ese juez interior va creciendo y crece con nosotros entonces cuando estamos chiquitos nos dice que no podemos jugar bien la pelota porque siendo pequeños nos afecta y nos hace sentir mal el decir no puedo jugar mal la pelota no puedo jugar bien la pelota pero cuando somos adultos ese juez interior empieza a decirnos no mereces que te amen no mereces que te respeten no mereces tener ese trabajo o hiciste algo mal en tu trabajo o estás aburrido y te quieres ir y te dice para qué te vas a salir si nadie te va a contratar acá te están haciendo un favor o estás en una relación donde tú no te sientes feliz y ese juez interior te dice es tu culpa para qué te metiste en esa relación ahora te aguantas el otro te está haciendo un favor todo ese juez interior nos crea la víctima la víctima nos lleva a decir pobre de mí todo el mundo me maltrata pobre de mí que los demás me faltan al respeto pobre de mí que las personas me gritan pobre de mí y el juez te dice sí pobre de ti pobre de ti pobrecito entonces está la vocecita en nuestra cabeza diciéndonos pobre de ti tú haces todo mal todas las cosas que tú haces te equivocas al hacer las cosas y está por otro lado diciéndonos la diciéndonos la víctima yo me equivoco todo lo hago mal pobrecito yo pobrecito que todo me sale mal y que la gente me respeta y están ellos dos ahí como de la manito están ahí ellos dos de la manito diciéndose sí el juez te está acusando y la víctima se está sintiendo ¿qué pasa con el complejo de la víctima? hemos hablado de lo importante del diálogo interior en el juez aplica el diálogo interior aplica no venir a decirnos es que todo lo hago mal porque todo lo que yo me digo yo me convenzo y escribo mi vida esta semana les voy a compartir algo que habla sobre la visualización creativa y la visualización creativa tiene muchísimo que ver con las con el diálogo interno con lo peor que no con lo que nos decimos a nosotros mismos entonces el juez la vocecita que me dice que yo no soy capaz que yo hago todo mal que yo soy un torpe que yo soy un estúpido que yo soy un feo y etcétera 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 ese diálogo interno crea mi vida entonces yo tengo que ser consciente del diálogo interno porque lo que estoy manifestando y a veces me digo pero ¿por qué me pasa? también tiene que ver con el diálogo interno y con el juez el juez el diálogo interno lo que me digo a mí mismo si me reconozco no me reconozco las cosas que hago si me juzgo desmedidamente si desmerito lo que hago si tengo el complejo de la hormiguita que pienso que simplemente tengo que ir por ahí por la vida en línea recta y si me equivoco entonces soy lo peor del mundo y segundo está la víctima cuando me meto en el papel de la víctima y digo que todos los demás a mi alrededor tienen la culpa de lo que me pasa menos yo cuando pienso ahorita se amplía un poquito esto en uno de los acuerdos y no estoy mal que es el segundo que es no tomarte las cosas personalmente porque pensamos que todo gira a nuestro alrededor la víctima tiende a tomarse todo de una manera personal la víctima se dice todos él está enojado por algo que yo hice la víctima tiende a ver todo el reflejo de lo malo de lo que le ocurre en los demás entonces tiende a autocompadecerse a minimizarse a cuando alguien le elogia y le dice mira como te cae bonito el cabello no yo tengo un cabello muy feo a cualquiera le va a quedar mejor cuando haces una receta bien y le dices a la víctima mira que receta tan espectacular no no y todo el tiempo le busca un pero entonces hay que tener mucho cuidado con autocompadecernos hay que tener muchísimo cuidado con creernos el papel de la víctima porque cuando tú te minimizas vives así de la forma en la que tú veas el mundo de la forma en la que tú te sientas sí o no merecedor de las cosas eso es lo que vas a atraer y eso es lo que vas a manifestar por aquí ya que estamos hablando de los cuatro acuerdos los invito a que vayan y visiten la ventana de tu alma en el canal hay un resumen muy bien explicado de los cuatro acuerdos y con unas apreciaciones muy muy precisas si quieren complementar si ya escucharon el libro por acá y si no lo han escuchado de todas maneras los invito a que vayan visiten la ventana de tu alma que allá hay un resumen que yo sé que les va a gustar que es una apreciación una explicación del libro los cuatro acuerdos listo les continúo por aquí leyendo bueno me perdí me perdí yo siempre me pierdo me había demorado en perderme los saludo por aquí mientras me encuentro Freddy muy buenas noches Gilson muy buenas noches Rufino me alegra que te guste el libro es un libro maravilloso Angie muy buenas noches Shirley muchas gracias por aclararle a Lupita bueno permítanme por acá yo me encuentro ya me encontré nos castigamos muchas veces por el mismo error cometemos una equivocación nos juzgamos a nosotros mismos nos declaramos culpables y nos castigamos bueno acá entra otra partecita digamos que como el juez interior todo el tiempo Juan Carlos muy buenas noches que bueno que hayas llegado como el juez interior todo el tiempo me está juzgando todo el tiempo me está diciendo que yo hago las cosas mal yo me creo unas falsas expectativas de cómo deben ser las demás personas y de cómo debo ser yo yo nunca voy a alcanzar esas falsas expectativas porque esas falsas expectativas que yo me pongo es para agradar a los demás para que los demás me vean agradable amable querible cuidable y aceptable y con esas mismas expectativas sobre expectativas asimismo mido yo a los demás y como yo no me acomodo a esas expectativas entonces los demás tampoco entonces digamos que digo esto de tender a idealizar a las personas entonces tiendo a idealizar y a decir es perfecto todo lo que hace esa persona lo hace perfecto tan lindo como habla como se ríe y pum la persona comete un error y decimos es la peor persona del mundo me mintió me engañó las falsas expectativas que nos hace tener el juez el juez nos dice que las otras personas tienen que ser perfectas y nos pintan bueno ustedes me entenderán nos describe unos ideales de cómo es la persona perfecta unas expectativas que nosotros nunca vamos a alcanzar porque están por allá porque está la máscara que no nos dice que nos dice no te puedes reír duro porque a la gente no le gusta eso no puedes decir lo que piensas porque la gente se va a enojar estás en una relación ay no le digas que te molesta algo enójate no le digas que te moleste que adivine qué porque la máscara me dice que tengo que llenar las expectativas de los demás el juez interior me dice que yo las tengo que llenar y como yo no lleno esas expectativas me frustro me enojo me enojo conmigo mismo me enojo con los demás y voy buscándole por la vida los defectos a las personas y digo es que esta persona no es perfecta esta persona me mintió porque no entiendo que esa perfección y esas expectativas altas que no tienen sentido y después vamos a entender por qué y cuando entendemos lo que pasa con la domesticación y la programación entendemos que no hay un solo ser humano perfecto que dentro de nosotros no está el venir a ser perfecto hacia los ojos de los demás no venimos a agradar a los demás venimos a ser felices a equivocarnos a aprender a dejar lo mejor de nosotros en este mundo pero no venimos a vender ese falso ideal de perfección porque cuando vamos por la vida persiguiendo esa perfección vamos por ahí esperando que los demás nos digan si les agradamos o no entonces puede que nos guste muchísimo una música una forma de peinarnos una ropa pero si los demás me están diciendo ay no eso tan feo ay no eso no se usa ay no vea la gente ya no se pone esa ropa uno ya no se peina así la moda es llevar el cabello de esta forma como yo necesito agradarle a los demás como yo necesito llenar las expectativas de los demás para ser creíbles voy a tentar hasta contra mí mismo contra mis propios principios contra mis propios ideales contra mi propia visión de lo que es la vida para llenar las expectativas de los demás y cuando las personas se cansen de mí porque llené esas expectativas y me hagan a un lado me voy a culpar y voy a decir es que yo no merezco que me quieran es que no soy querible porque no lleno las expectativas de la gente por eso es muy 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 importante que no idealicemos a las personas y que no tengamos las expectativas de que tenemos que hacer esto o aquello para que las personas nos quieran recordar que somos seres humanos en construcción y que nos vamos a equivocar y que la otra persona por bonita perfecta que sea al inicio tiene defectos y que está en mi mirar si me afectan esos defectos si son defectos que bueno se pueden negociar que la persona deje las chanclas al lado de la cama que la persona no sepa gestionar sus emociones pero que acepte hablarlo y decirlo son negociables entonces por eso es muy importante y como hablábamos ahorita del tema de la autoestima mirar cómo tengo mi autoestima cómo trabajo en ella qué me digo a mí mismo qué tanto daño me hago y me permito hacerme para medir qué tanto daño voy a permitir que me hagan los demás ahora vamos a hablar del preludio de un nuevo sueño esta parte nos habla de que hemos establecido millares de acuerdos con nosotros mismos y con los demás los acuerdos son las reglas los patrones lo que establecemos las reglas de convivencia por así decirlo yo soy esto tú eres esto esto me molesta esto no me molesta esto me gusta esto no me gusta pero los más importantes son los acuerdos que hemos establecido con nosotros mismos en esos acuerdos te has dicho quién eres qué sientes qué crees y cómo debes comportarte ese resultado todos esos acuerdos que hemos hecho con nosotros mismos es lo que llamamos nuestra personalidad quién soy yo quién soy yo ya los acuerdos que me hacen ser Daniela Mario Estela Yuridia Juan Carlos los acuerdos que he hecho conmigo mismo esos acuerdos son los que forman mi personalidad esos son los más importantes si quieres vivir con alegría y satisfacción debes romper debes romper los acuerdos que se basan en el miedo y reconocer y reclamar tu poder personal los acuerdos que surgen del miedo requieren de un gran gasto de energía pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso a aumentarla si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta necesitamos cambiar los acuerdos cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos habrá cuatro acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos que surgen del miedo y agotan nuestra energía si estoy viviendo una vida que no me gusta si estoy en un trabajo que no me gusta en un momento de mi vida digamos pasando por el quiebre de un proyecto de una relación de amistad de una relación de pareja y estoy allí con el juez diciéndome que es mi culpa con la víctima haciéndome llorar todos los días y diciendo pobre de mí ahora yo qué hago quién me va a cuidar tengo que mirar listo qué acuerdos he hecho conmigo qué normalicé que no era tan normal qué me dije a mí mismo que debía de permitir simplemente por ser aceptable o querido cuatro acuerdos los cuatro acuerdos que nos da Miguel Ruiz son poderosísimos importantísimos vamos a analizar el primer acuerdo que es ser impecable con tus palabras permítanme yo tomo por aquí aromática que pues el frío he estado leyendo estoy como ronca yo ya no sé ni cómo tengo la voz bueno le eché jengibre y como que le eché mucho jengibre pero pica sabroso bueno ser impecable con nuestras palabras la palabra impecable en el libro nos enseña a dividirla impecable es no pecado cierto que las palabras las palabras que usamos contra nosotros mismos no sean pecado no pecar contra nosotros mismos con nuestras palabras también nos hace una descripción bueno les voy a leer acá y ya les y ya les digo esa parte porque si no yo me pierdo y les hablo otra cosa el primer acuerdo es el más importante y el más difícil de cumplir es tan importante que sólo con él ya serás capaz de alcanzar el cielo en la tierra el primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras parece simple pero sumamente poderoso ¿por qué tus palabras? porque las palabras constituyen el poder que tienes para crear son un don que proviene directamente de Dios independientemente de la lengua que hables tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras lo que sueñes lo que sientes y lo que realmente eras lo muestras por medio de las palabras las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano el instrumento de la magia pero son como un arma de doble filo pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea bueno las palabras que nos decimos a nosotros mismos las palabras que los decimos a los demás cuando él habla de crear el cielo en la tierra y cuando explica lo del poder de las palabras nos recuerda bueno nos trae en el libro a recordar como las diferentes religiones nos han dicho que el infierno es un lugar donde hay sufrimiento constante donde no podemos descansar donde todo el tiempo estamos visualizando frente a nosotros las cosas que hicimos mal basado en eso este vendría siendo el infierno convertimos nuestra vida en un infierno cuando utilizamos nuestras palabras contra nosotros mismos cuando utilizamos las palabras como hechizos de magia negra para destruir a los demás y para destruirnos a nosotros mismos él coloca un ejemplo en el libro de que por ejemplo si un hombre una persona toda la vida en su toda su niñez y su adolescencia en su casa le dijeron que era un estúpido y él crece y él crece pensando que es un estúpido y que hace las cosas mal y un día habla con alguien y esa persona le hace entender que no es un estúpido que hace las cosas mal pero que todo el mundo se equivoca pero que es más lo bueno que hace que lo malo que hace y que eso no lo convierte en un estúpido que nadie en este mundo es estúpido por equivocarse que simplemente en su condición de ser humano es normal que se equivoque la persona deshace el hechizo utiliza sus palabras como magia blanca para ayudar a construir algo bueno en la vida del otro pero si por el contrario se encuentra con una persona que utiliza las palabras de una forma permitanme por aquí de una forma incorrecta y esa persona le dice no es que yo soy un estúpido porque se me cayó eso y la persona no entiende el poder que tienen las palabras y le dice si es que eres un estúpido ya afirmó eso y la otra persona sigue pensando que es un estúpido y que hace todo mal las palabras tienen el poder de destruir la vida de una persona y tienen el poder de salvar la vida de una persona muchísimas veces nos sentamos a hablar con una persona simplemente por hablar con un amigo o un conocido o a veces estamos sentados esperando el bus y alguien se sienta al lado de nosotros y empezamos a hablar y o nos empiezan a hablar y de pronto ese día habíamos tenido un día terrible habíamos tenido un día terrible y simplemente no queríamos estar más aquí y la otra persona nos habla nos cuenta algo bonito y nos hace entender que wow que sí que vale la pena y que es normal que hayan días así utiliza las palabras para crear amor para crear magia las utiliza como magia blanca las palabras salvan vidas las palabras destruyen vidas cuando con tus palabras y eres a alguien que te quiere cuando nuestros padres a veces no sabían utilizar las palabras y en medio de la rabia en medio de una molestia nos decían que no nos amaban que no querían que tenernos y que no querían tener hijos pero que ya que más porque nosotros habíamos llegado cuánto duelen esas palabras cuando en medio del enojo simplemente por quererte defender o por querer que el otro se sienta un poquito mal como tú sientes le dices una cantidad de cosas y le envías una cantidad de veneno emocional cuidar las palabras primero que nos decimos a nosotros mismos porque si tú te dices a ti mismo todo el tiempo que eres un incapaz que no vales lo suficiente que eres estúpido que eres feo que no mereces el amor de los demás todo eso se queda en tu subconsciente cuando te dices yo no merezco tener un mejor trabajo y ese es el trabajo que yo me merezco tu subconsciente te hace caso la vida el universo te hace caso y por eso no atraes nada mejor porque tú estás diciendo que eso es lo que te mereces entonces ser impecable con las palabras no utilizar las palabras contra nosotros mismos ni contra los demás es sumamente importante este pienso que es el acuerdo más importante los otros tres son muy necesarios son muy necesarios y el libro como tal y los cuatro acuerdos como tal son un libro de muchísima sabiduría la verdad muy fácil de entender y con una sabiduría increíble para cambiar la vida de las personas pero siempre recordar siempre recuerden no pecar con las palabras cuidar las palabras que digo que me digo y que le digo a los demás en un momento de rabia cuando quiero ofender a alguien que amo cuando estoy peleando con alguien a quien quiero y saco todo mi veneno saco todo ese veneno emocional y se lo envío a la persona y digo bueno después de que le pido perdón la ofensa queda sana no la ofensa no queda sana hay cosas que por más que tú digas ok ya me pidió disculpas y le voy a disculpar quedan allí que sigue ahí rumiando dentro de ti lo que la otra persona te dijo sigue rumiando cuando te dijo que estaba contigo simplemente porque sí o cuando te dijo que no te amaba ya y que simplemente quería estar al lado tuyo porque no había nada más que hacer cuando te dijo que siendo tú un padre le dices a un hijo que no lo quieres y que quieres más al otro hermano cuando siendo lo he visto cuando ciertos abuelos le dicen a sus nietos es que mi nieto preferido es este cómo se sienten los demás ser muy cuidadoso con las palabras que decimos y ser muy cuidadoso porque no sabemos el daño que eso hace y tampoco somos muchas veces consciente del daño que nos hacemos a nosotros mismos con las palabras que nos decimos cuando nos autocompadecemos de nosotros cuando nos minimizamos cuando no valoramos y le damos el valor a las cosas que hacemos y que logramos un pequeño paso que hagas al día algo muy pequeño que hagas es algo por lo que mereces felicitarte y no puedes permitir como pasa en muchas ocasiones que las personas desmeritan el esfuerzo que haces no desmeritar tu propio esfuerzo ni desmeritar el esfuerzo de los demás utilizar las palabras para edificar eso es ser impecable con las palabras utilizarlas para edificar para construir no para destruir no para dañar eso es lo que nos dice el primer acuerdo permítanme yo paso por acá en mi listica a ver si tengo algo más que decirles bueno acá sí esa parte es importante ay ay yo no sé yo dónde es que yo dónde saco estas hojas yo un poco de cosas por acá y no sé qué son llegar a este acuerdo es difícil porque hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante al hablar con nosotros mismos en el infierno el poder de la palabra se emplea de un modo erróneo las usamos para maldecir para culpar para reprochar para destruir hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno utilizamos los chismes como magia negra para dañar a los demás y de esta forma creamos en nosotros acuerdos de miedo resentimiento y duda si entiendes el primer acuerdo verás cuánto cambia tu vida en primer lugar cambias en tu manera de tratarte y en tu forma de tratar a otras personas especialmente a aquellas personas a las que más quieres ya hemos hablado ya les había dicho en otra parte en algo que habíamos hablado de lois hey de por qué no debíamos de replicar chismes de por qué cuando escuchábamos algo malo leíamos algo malo no debíamos de replicarlo eso contamina nuestro diálogo interno y eso también contamina la reputación de otra persona y energéticamente también nos contamina entonces las cosas malas los chismes y esas cosas eso no lo debemos de replicar eso cortémoslo las cosas buenas las cosas positivas las cosas que ayuden a crecer y a construir eso sí vale la pena replicarlo lo otro no bueno vámonos con el segundo acuerdo no tomarse nada personalmente permítanme yo tomo aromática no te tomes nada personalmente difícil ese acuerdo porque a veces erróneamente pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor parte de este ego de seres humanos que nos hace pensar que siempre tenemos la razón Miguel Ruiz nos dice que suceda lo que suceda a tu alrededor no te lo tomes personalmente si una persona te hace un mal comentario y asumes que es cierto te lo estás tomando personal si una persona perdón te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se te diga y tan pronto como estás de acuerdo el veneno te recorre y te encuentras atrapado en el sueño del infierno el motivo de que esto ocurra es lo que llamamos la importancia personal la importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor durante nuestro periodo de domesticación aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal creemos que somos responsables de todo yo 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 y siempre yo nada de lo que hacen los demás es por ti lo hacen por ellos mismos bueno aquí nos habla de que durante nuestro periodo de domesticación aprendimos a tomarnos todo personalmente a veces cuando éramos niños como nos habían enseñado que si nos portábamos bien nos querían nos abrazaban nos daban cosas nos sacaban a pasear nos decían lo bonitos y especiales y queridos que éramos a veces veíamos a papá o a mamá triste y pensábamos que era nuestra culpa entonces como niños nos tratábamos de agradarles entonces tratábamos de hacer algo de jugar de mostrarles algo siendo más grandecitos pues tratábamos de bueno voy a lavar los trastes voy a intentar trapear para que mi mamá no esté triste porque está enojada por mí tomarnos todo personalmente primero viene de la domesticación de la domesticación de pensar que lo que yo hago influye sobre los demás o que los demás se están comportando de una manera perdón por mí entonces yo veo a fulanito que hoy que no sé una compañera de trabajo una amiga alguien con quien comparto mi hogar yo veo que la persona hoy amaneció no sé tiene un tiene un dolor y no me ha dicho que tiene un dolor y está callado y yo empiezo a decir eso es mi culpa eso es mi culpa se enojó conmigo o como amigas o compañeros de trabajo digamos que el que siempre es feliz y siempre está hablando gritando y saludando simplemente no tuvo una buena noche o tiene un problema personal y ese día no habla mucho y tú vas y te enojas con la persona y dices claro eso es por algo que yo hice usted está enojado conmigo por algo que yo hice dígame dígame primero eso es ser egoísta pensar que el mundo gira alrededor de nosotros pensar que todo lo que ocurre es alrededor de nosotros que si los demás están enojados que si los demás están felices es por mí que yo necesito que los demás me vean me acepten y que entonces tengo que tomarme tomarme personalmente lo que el otro está haciendo porque algo tuve que haber hecho yo para que el otro se enojara no tomarse las cosas personalmente cuando uno se encarga de vivir su vida lo mejor que puede no está por ahí mirando si el otro se enojó o no se enojó y el otro cómo se siente cada cabeza cada persona es un mundo y entender eso es muy importante y nos ayuda muchísimo Juan Carlos te leo ¿qué opinas de cuando la gente insiste que alguien se toma todo personal y esa persona ni en cuenta el problema está en el otro pasa muchísimas veces que nos molesta algo y nos molesta x situación o estamos callados por un dolor una enfermedad alguna cosa y todos hemos conocido hemos tenido a nuestro alrededor personas con este complejo de víctima que tú simplemente un día amaneciste con el pie que no era o te dieron una mala noticia o económicamente o laboralmente te pasa algo y tú simplemente estás callado y la otra persona se enoja horrible contigo y hasta no te vuelve a hablar porque dice claro es que yo sé que esa persona que estaba si era por mí entonces ese es el error de tomarse las cosas personalmente de estar mirando si el otro se enoja y pensar que es por mí de estar buscando la aprobación del otro por eso es tan importante no tomarse las cosas personalmente no todo el mundo no gira alrededor de nosotros y el comportamiento de las personas no gira alrededor de nosotros ni siquiera de las personas que están en nuestro que están en nuestro entorno ni siquiera nuestra pareja nuestros hijos para eso uno habla y uno pregunta si usted no quiere tomarse algo personalmente es más acá no lo dice el autor y ya se los iba a decir para usted no tomarse algo personalmente para no pensar y no estar asumiendo ya vamos a hablar de por qué no hacer suposiciones del otro acuerdo pregunte ya usted piensa ah el otro está el otro está enojado conmigo eso fue por algo que yo hice pues vaya y pregunte ya pero no se tomen las cosas personalmente primero les hace daño estarse matando la cabeza ahí preguntando y ahí diciendo pasa pasa esto se enojó conmigo sabe o qué así y segundo eso es egoísmo pensar que todo gira alrededor de nosotros nosotros no somos el centro de este universo nosotros no somos el centro de este universo hay muchas personas más hay muchas formas de pensar y cada persona es un mundo y cada persona tiene una forma diferente de ver las cosas y no estamos dentro de la cabeza de las personas y tomarnos las cosas personalmente a veces agranda o genera problemas porque la persona no estaba enojada contigo pero cuando tú vas y te enojas porque se enojó contigo supuestamente sin serlo ahí sí se enoja de verdad entonces la invitación es que no se tome nada personal y como nos lo dice el autor cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o dejen de hacer los demás bastará que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad aquí bueno vamos a hablar del tercer acuerdo no hagas suposiciones de por qué no debemos hacer suposiciones permítanme yo sigo tomando mi aromática chirly hay que dejarlo pasar sí hay que dejarlo pasar Juan Carlos eso cuenta Lois hey bueno Patricia tanto es mala la domesticación en nuestra niñez como por igual la indiferencia nosotros fuimos unos niños que parecía que no existíamos lamentablemente tal como lo dice Miguel Ruiz a veces nos educan como educamos a los perros los que tenemos mascotas y de pronto tuvimos una mala una mala crianza una mala programación una mala domesticación vemos que era así cuando me porto bien cuando me portaba bien me daban me dejaban salir me daban galletas me decían que era una niña bonita y cuando me portaba mal era la peor niña de este mundo lamentablemente en la etapa de la niñez se cometen muchísimos errores y ahora como adultos es que exteriorizamos y sufrimos las consecuencias de lo que hicieron con nosotros en la niñez a ver Juan Carlos eso cuenta Lois Hey que sanó de cáncer cuando se dio cuenta que el rencor hacia otros solo la destruía mira que es poderosísima esa historia de Lois Hey en el libro que les compartí La curación con el poder de la mente el libro tiene un prólogo de Lois Hey se los voy a compartir esta semana porque es muy poderoso yo he leído de ella dos libros te puede sanar su vida y hace que el poder está dentro de ti es poderosísimo porque cuando ella habla cuando Lois Hey hago un paréntesis aquí en el tema cuando Lois Hey habla de la importancia de sanar al niño interior y habla de cómo logró sanarse de ese cáncer entendió que primero explica que ella tuvo una situación de abuso cuando era niña de parte de su padre si no estoy mal y de cómo ella se odiaba y se culpaba a ella misma por esa situación y justo desarrolló el cáncer en esa zona donde se lo desarrolló gracias a ese rechazo que sentía por ella misma por eso es tan importante reconocer que cuando alguien nos lastima que cuando pasan cosas malas cuando alguien nos causa daño la culpa no es de nosotros pasa muchísimo con las víctimas de abuso las víctimas de abuso se culpan y dicen si yo no hubiese hecho esto si yo no hubiese caminado así si yo no lo hubiera respondido si no hubiese pasado esto 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 nos tomamos las cosas personales y decimos es mi culpa cuando nos tomamos las cosas tan personales cuando nos culpamos por lo que nos hacen los demás nos dañamos a nosotros mismos de maneras grandísimas de maneras que vamos sembrando en nosotros digamos semillas de odio semillas de odio semillas de plantas venenosas por eso es tan importante no tomarse las cosas personal y por eso es tan importante recordar que lo que nos hacen los demás no es nuestra culpa nosotros no tenemos la culpa por más que la otra persona por más que el abusador nos quiera decir que sí que la culpa es suya nosotros no tenemos la culpa de nada de eso Jim las suposiciones son súper normales en el ser humano y a veces son necesarias la cosa es tomarse en serio esas suposiciones todos nosotros tenemos un gps emocional para evitar problemas si tenemos intuiciones que a veces si nos llevan digamos al lado correcto y nos muestra que lo que estábamos pensando es cierto pero a veces también tendemos a pensar que todo lo que pasa alrededor es culpa nuestra o que tenemos que solucionarlo nosotros por eso es tan importante vamos a hablar de tercer acuerdo no hagas suposiciones Miguel Ruiz Miguel Ruiz nos dice que el tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones tendemos a hacer suposiciones sobre todo el problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras gran parte de la tristeza que has experimentado tiene sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente siempre es mejor preguntar que hacer una suposición porque las suposiciones crean sufrimiento hay un dicho que no me acuerdo creo que es un dicho que me enseñó una mica si no estoy mal de cuando a veces peleábamos con la pareja peleábamos con la pareja o teníamos un novio y el novio no nos llamaban todo el día y pensábamos que se había enojado por algo y nosotros nos enojábamos entonces ese dicho de yo creo que tú crees que yo estoy pensando suponemos que el otro sabe cómo nos sentimos suponemos que el otro está enojado con nosotros porque no nos ha llamado porque no nos habla suponemos que en un trabajo como no nos han felicitado entonces que están aburridos con nosotros y nos van a echar que es que ese amigo que nos llama todos los días hoy no nos llamó porque ya no quiere ser nuestro amigo y no porque puede que esté teniendo un problema personal las suposiciones se evitan preguntando si yo pienso que está pasando algo pues no me va a poner a matarme la cabeza llamo me siento con la persona y le digo bueno ¿qué pasa? así como muchas personas que a veces yo creo que todos tenemos estos enemigos ocultos personas a las que nunca les hemos hecho nada en la vida pero que nos odian y que te odian porque tú los odias pero tú ni yo vi hay un meme de un perrito que es muy chistoso que alguien está como mirando fue el perrito y el perrito lo mira como así y le dice güey ni te toco ni te topo quién sos y a veces pasa muchísimo eso las situaciones nos lleva a crear enemistades innecesarias nos lleva a decir claro es que yo sé que esa persona me odia porque mire como me mira pero resulta que la persona mira así o es que esa persona me habla feo pero resulta que es que la persona habla así ese es su tono de voz y suponemos que nos odia y suponemos que nos detesta ¿cómo se evita eso? preguntar si yo Daniela Jim Luis María Luis Juan Carlos pienso que una persona me odia o que está diciendo cosas malas de mí pues yo no me voy a poner a decir ay claro es que yo supongo que me odia es que me tiene envidia pues yo hoy pregunto ve contame ¿qué pasa? no hacer suposiciones las suposiciones nos llevan a envenenarnos primeramente a envenenarnos a enviar veneno emocional a las otras personas cuando les digo que así se crean las envidias los enemigos ocultos los malos deseos que a veces les enviamos a los demás es porque suponemos pensamos que estamos en la mente de la otra persona y que sabemos lo que la otra persona piensa entonces yo en mi omnipotencia mental pienso que esa persona me tiene bronca porque es que esa persona me mira raro la persona mira así es muy importante no suponer no suponer a veces a veces alguien nos dice a mí me pasaba muchísimo en los trabajos que llegaba alguien nuevo y pues yo nunca había trabajado con la persona había estado en otros locales y justo el día que me tocaba con esa persona me decían vea esa persona es así y es así y es así y es odiosa y hace las cosas mal y es maldadosa y es ladrona y es envidiosa y uno como que y uno quedaba así pegado al techo yo entonces tenía 18 años o sea me creía todo recién había salido del colegio y una y una amiga una muy buena amiga que hice en ese trabajo creo que fue una de las mejores amigas que he tenido en mi vida me enseñó me enseñó eso cuando eso yo no conocía los cuatro acuerdos y me dijo vea primero si a usted le hablan mal de una persona si a usted le dicen vea es que esa persona es mala es que esa persona ha dicho eso de usted haga la tarea de lo que hace una persona inteligente una persona inteligente no se va a tenerle rabia a alguien que no conoce no se va a encontrar a alguien que no le ha hecho nada conozca a la persona y si después de que la conozca la persona a usted le cae mal tiene todo el derecho a odiarla pero infundirse esa rabia y hacer la suposición de que porque fulano fulanito o mi amiga me dijo que ese es malo yo voy a creer que es malo y resulta que no resulta que simplemente la suposición y lo que tenía en la cabeza esa persona este búso me queda como grande que esa otra persona tiene una forma de ver la vida diferente todos vemos todos juzgamos eso ahorita que estaba volviendo a escuchar el libro porque pues leerlo lo estaba escuchando para poder hablar con ustedes hoy juzgamos a los demás como nos juzgamos a nosotros mismos esta frase milenaria de que el ladrón juzga por su condición yo veo en los demás los defectos o que no acepto en mí mismo las cosas que están en mí que yo no soy capaz de aceptar y por eso voy por ahí señalando y diciendo ay esa es una envidiosa porque a mí me causa envidia esa persona pero no soy capaz de reconocer que la envidia está en mí yo voy y digo ay es que esa persona es una manipuladora porque es que el manipulador soy yo y como no puedo tener el control sobre la otra persona voy y le digo manipulador voy y digo y voy y hablo mal de una persona que yo no conozco simplemente porque es que a mí me parece que esa persona esa persona mira y camina como son las malas personas son mis suposiciones son mis prejuicios hablando son mis problemas son mis errores son las cosas que tengo en mí que yo no trabajo que yo no soy capaz de sentarme y decir venga y eso es un ejercicio que yo creo que todos deberíamos hacer la envidia es algo que está en el ser humano a veces uno está comiendo carne y ve que alguien está comiendo pollo y uno dice ay yo por qué no pedí eso eso es una eso es envidia una pequeña dosis de envidia aunque uno no se desviva y se deje de comer lo que uno esté comiendo cuando usted le causa envidia los logros de otra persona lo que hace otra persona lo que es la otra persona revísese cuando usted está juzgando mucho a otra persona revise por qué la juzga tanto cuando usted está diciendo ay no es que ese es esto este es aquello y esto es venga revísese revísese porque de pronto todos esos defectos que usted está viendo allá todos esos defectos que usted está todo feliz de la vida señalando y diciendo hasta es una mentirosa hasta es una chismosa hasta es una perezosa venga mi amor siéntese y revísese porque es que de pronto eso está en usted porque es que lo que usted se ha dicho creo que es no me acuerdo ustedes me lo habían dicho yo ya lo conozco pero ustedes me conocen a mí se me olvida cuando yo estoy señalando a alguien así cuando yo estoy diciendo es que usted es malo estos otros tres dedos me están señalando a mí cuando yo le estoy diciendo al otro es que usted es problemático estos tres dedos me están diciendo venga es que usted también es problemático no será que el problemático es usted no será que el del problema es usted no será que el problema no está por allá sino que está por acá cuando suponemos que las otras personas nos odian cuando suponemos que las otras personas hablan mal de nosotros ¿qué es lo que estamos juzgando? estamos juzgando a nosotros mismos estamos viendo en el otro algo de nosotros algo que está en nosotros y que no queremos reconocer y que es más fácil ir a decir que el otro tiene la culpa que la tenemos nosotros por eso es tan importante revisarse y por eso es tan importante no suponer pregunte usted piensa que una persona le tiene odio pues vaya y pregúntele si ya la persona te ofendió si ya la persona te dijo algo listo hago murito y ya y sigo con mi vida pero no voy por ahí por la vida odiando gente que no me ha hecho nada por acá creo que María Guadalupe le decía que le pasaba mucho a todos nos pasa todos tenemos enemigos ocultos personas a las que en la vida les hemos hecho algo personas que uno como el perrito o sea güey ni te topo no sé quién sos personas a las que uno en la vida como que no les ha hecho nada pero como que te conocen es más te cuentan cosas de ti que ni tú sabías te cuentan chismes de ti que ni tú sabías yo por ahí había visto había visto un actor eso fue reciente de un actor que habían salido a decir que estaba muerto y el pobre tuvo que escribir en las redes y hacer un directo diciendo no yo no estoy muerto yo estoy aquí las personas terminan sabiendo cosas de uno que ni siquiera uno mismo sabe así de delicado son las las oposiciones así de delicado es pensar que el otro me odia o pensar que yo pienso que él piensa que yo estoy pensando así de delicado es por acá finalmente nos dice que tenemos el inmenso problema de suponer que los otros deben saber lo que estamos pensando o que ven las cosas desde nuestro mismo punto de vista y cuando nos damos cuenta de que no es así nos enojamos con los demás por no cumplir con nuestras falsas expectativas pasa con las parejas pasan las familias pasa muchísimo cuando somos digamos adolescentes que nuestros padres proyectan en nosotros sus inconformidades o las cosas que ellos no pudieron hacer pasa que a veces ellos quisieron estudiar algo y no lo pudieron hacer por X o Y circunstancia de la vida y tú dices es que yo quiero estudiar esto y te dice no haga eso esa carrera para qué pensamos que todo el mundo ve la vida con las mismos lentes y todos vemos la vida con unos lentes diferentes lo que para una persona esto puede ser un marcador que sirve para algo para otra persona esto no sirve para nada y nos enojamos porque el otro dice no mira yo lo hago con un lapicero y yo no es que eso solo sirve con con resaltador ay me voy a enojar con esa persona esa persona no ve el mundo igual a lo que lo veo yo por eso es tan importante entender respetar y saber que que todos somos diferentes y todos vemos la vida de una manera diferente chirli big sao muy buenas noches dani y cuando te tienen envidia que debemos hacer evadir o mejor enfrentar eso depende mira que que eso depende hasta donde te afecte porque a mí me pasaba a mí me pasaban los trabajos últimamente trato más como de de no contaminarme sabes de no contaminarme me pasaban los trabajos porque pues si me afectaba directamente que ya escuchaba que decían algo y que me estaba perjudicando y pues a mí si me enseñaron desde que estaba chiquita que oyó y pregunto bueno que fue el problema que pasó que fue lo que dice a ver dígame o sea no vaya ahí eso de estar hablando de las espaldas a la gente no diga las cosas en la cara esto me cae mal ya listo pero ya en ese momento de la vida yo trato como de no complicarme hay personas que se han enojado conmigo y que yo no les he hecho nada a mí no me importa la verdad a mí no me importa y me odian por años y yo casi no tengo amistades y casi no hablo con muchas personas en realidad pero me pasa que las personas a veces se enojan conmigo y hasta en mis círculos cercanos personas que quiero que se enojan conmigo porque suponen que si yo no hice algo si no respondí un mensaje o si no me acordé de un cumpleaños a mí me pasa todos estamos ocupados ya se enojan conmigo y yo bueno que se enoja solo de contenta solo si yo no le he hecho nada a la gente pues ¿a qué me voy a poner a perseguir? yo pienso que ya es como una decisión personal ver hasta dónde afecta tu paz ver hasta dónde consideras que es que es necesario y ya es como decisión personal también siempre tenemos los defectos que vemos en los demás no siempre pero a veces en gran mayoría por eso es tan bueno hacer estos viajes de introspección revisarme ¿por qué me choca tanto esto? ¿por qué esa persona me choca tanto? ¿me hizo algo? ¿no me hizo algo? entonces miro dentro de mí Shirley yo le dije a esa persona me he enterado que está hablando mal de mí y pues se quedó callada así es la gente así es la gente a veces el chismoso es cobarde la mayoría de veces el chismoso es cobarde la mayoría de veces la gente que es muy buena para hablar de los demás no es capaz de decirle a las personas las cosas en la cara y eso ya es problema yo creo que de cada persona que no acepta y que no entiende que tiene defectos y que pues que no está bien estar así bueno ¿qué más dice por acá? la manera de evitar las suposiciones es preguntar asegúrate de que las cosas te queden claras si no comprendes alguna ten el valor de preguntar hasta clarificarlo todo lo posible e incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esa situación en particular una vez escuches la respuesta no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad si no entiendes algo en lugar de hacer una suposición es mejor que preguntes y que seas claro el día que dejes de hacer suposiciones te comunicarás con habilidad y claridad libre de veneno emocional cuando ya no cuando ya no hagas suposiciones tus palabras se volverán impecables cuando no pienses que el otro piensa y dice que yo digo que yo estoy diciendo tus palabras van a ser impecables no las vas a usar para pecar en contra de los demás ni en contra de ti mismo vámonos para el cuarto acuerdo haz siempre lo máximo que puedas este acuerdo recoge todos recoge todos y nos dice así simple y sencillo ya se los voy a leer de todas maneras cuando yo hago siempre lo máximo que puedo quedo satisfecho porque cuando yo estoy cuidando las palabras que digo cuando yo hago lo máximo de mí por ser impecable con mis palabras eso me da resultado cuando yo hago lo máximo de mí por no tomarme las cosas personales cuando yo me reviso y digo bueno está pasando esto me lo va a tomar personal me esfuerzo por no hacerlo estoy haciendo lo máximo que puedo cuando yo hago lo máximo que puedo por no hacer suposiciones no voy por la vida señalando culpando y diciendo usted tiene la culpa usted es malo usted es bueno y el bueno soy yo y usted no cumple mis expectativas usted me está mirando mal cuando yo hago lo máximo que puedo yo no hago eso sino que digo bueno voy a ir a preguntar o no me lo voy a tomar personal bueno les leo por acá permítanme yo tomo mi aromática en mi vaso de Rick y Morty me acabo de dar cuenta casi tomando en un vaso de Rick y Morty y acá abajo tengo una camisa de Rick y Morty mi uniforme hoy no me di cuenta este último acuerdo es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados bajo cualquier circunstancia haz siempre lo máximo que puedas ni más ni menos pero piensa que eso va a variar de un momento a otro todas las cosas están vivas y cambian continuamente de modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras no será tan bueno a medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro acuerdos tu rendimiento será mejor de lo que solía ser independientemente del resultado sigue haciendo siempre lo máximo que puedas ni más ni menos si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes gastarás energía más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente cuando te excedes agotas tu cuerpo y vas contra ti y por consiguiente resulta más difícil alcanzar tus objetivos por otro lado si haces menos de lo que puedes hacer te sometes a ti mismo a frustraciones juicios culpas y reproches cuando hablamos de hacer lo máximo que podemos es desde las capacidades de cada persona eso es muy importante que lo subrayemos hacer lo máximo que puedo yo no lo máximo que puede hacer la otra persona no lo máximo que es capaz de hacer Juan, Pedrito, Pepito o Manolito no cuando yo hago lo máximo que puedo es según mis capacidades y hay días donde lo máximo que puedo hacer son 100 tareas al día pero van a haber días donde puedo hacer 50 tareas y va a estar bien porque di lo mejor de mí porque me esforcé porque lo hice con la voluntad de hacerlo bien y de superarme hay que tener cuidado con no caer en la sobreexigencia con no comparar nuestros logros con lo de los demás hay algo hay una línea delgada en todas estas cosas que uno dice bueno si yo lo hice usted lo puede hacer pero todos vemos el mundo con unos lentes diferentes todos tenemos capacidades diferentes por eso muchas veces lo que es muy fácil de hacer para una persona para la otra persona requiere un poquito más de esfuerzo ¿por qué? porque todos tenemos una historia personal diferente y esa historia personal diferente nos formó a ver las cosas de una manera diferente todos tenemos una manera de hacer las cosas según las capacidades que tengamos no comparar mis capacidades con los demás eso es muy importante porque cuando yo me comparo con los demás siempre voy a encontrar alguien mejor o alguien peor me voy a sentir menos o me voy a sentir más y esas dos cosas eso no son eso no son buenos consejeros sino son buenos amiguitos entonces hacer lo máximo que yo puedo desde mis capacidades no sobre exigirme no decir es que él lo hizo y me voy a reventar la espalda porque él subió 20 bultos y yo solo subí 15 yo tengo que ser capaz y yo tengo que ser capaz y me reviento la espalda y quedo con la espalda quebrada y sin subir todos los bultos eso pasa cuando nos sobre exigimos por eso es tan 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 importante que demos lo mejor lo máximo que podamos desde nuestras capacidades nos premiamos lo hiciste muy bien mañana lo vamos a hacer mejor pero desde nuestras capacidades no permitir y a veces pasa que las otras personas por motivarnos lo que nos hacen es un daño nos ofenden porque dicen veas que yo hice eso y es que hice claro pero es que tus capacidades y las mismas y las mías aunque todos los seres humanos podemos lograr cosas muy grandes vemos las cosas de una manera diferente entonces yo voy a mi paso yo hago mis cosas y esto es lo máximo que yo puedo dar y voy aprendiendo voy aprendiendo a superarme desde mis capacidades hago lo máximo que puedo desde mí no desde los ojos y el espejo de los demás no desde compararme con lo que hacen los demás porque eso no es bueno para nosotros eso no es bueno para nosotros permítanme por acá yo le subo esto le bajo le bajo una rayita esto tengo la asistente por aquí Juan Carlos Lidia Arturo muy buenas noches no Lidia siempre estamos a tiempo Juan Carlos no necesariamente a veces señalamos defectos en otros distintos para que no vean los defectos que tenemos es parte de la autocorrección autoconocerse y ser honesto esa es la parte ruda porque cuando algo nos duele reconocerlo mejor proyectamos y desistimos en dar lo máximo que podemos en cada paso hacia la autosuperación que no es más que ser congruente bueno si haces lo máximo que puedes vivirás con gran intensidad serás productivo y serás bueno contigo mismo porque te entregarás a tu familia a tu comunidad a todo pero la acción es lo que te hará sentir más feliz hacer lo máximo lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo no porque esperas una recompensa cuando haces lo máximo que puedes aprendes a aceptarte a ti mismo pero tienes que ser consciente y aprender de tus errores eso significa comprobar los resultados con honestidad y continuar practicando así así se expande la conciencia que más les anote por acá cuando haces lo máximo que puedes te sientes bien contigo mismo aunque todavía hagas suposiciones te tomen las cosas personalmente o no seas impecable con tus palabras lo más importante es que lo estás estás haciendo lo máximo que puedes estás dando de ti para aprender a hacerlo no forzarse y recordar que los cambios no ocurren de un día para otro que las cosas que queremos hacer y que queremos lograr todo toma tiempo todo es un camino respetar los procesos respetar los caminos nos va a llevar allá a ese lugar donde queremos estar donde nos visualizamos si rompes un acuerdo empieza de nuevo mañana de nuevo mañana de nuevo al día siguiente al principio como todo cambio será difícil pero cada día te parecerá más fácil hasta que un día descubrirás que los cuatro acuerdos dirigen tu vida te sorprenderá ver cómo se ha transformado tu existencia no te inquietes por el futuro mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente vive día a día haz siempre lo máximo que puedas por mantener estos acuerdos y pronto te resultará sencillo hoy es el principio de un nuevo sueño cuando aplicamos los cuatro acuerdos a nuestra vida nuestra vida se va convirtiendo en un sueño el sueño que nosotros queremos que sea todos los cambios como nos lo dice Miguel Ruiz nos lo dicen tantos escritores tantos autores requieren tiempo y paciencia queremos a veces que un cambio sea de un momento para otro nos sobreexigimos y nos enojamos con nosotros mismos porque no logramos que lo que queremos pase ya pero tiempo tiempo al tiempo todo tiene su momento y todo lo que hacemos con con entusiasmo con ganas y con amor da su resultado por acá hay dos últimas partes que yo sí les que yo creo que les anoté que es la importancia de romper viejos acuerdos de cómo tenemos una idea errónea acerca de lo que es la libertad les voy a leer un poquito del camino tolteca hacia la libertad y del por qué romper viejos acuerdos todos hablan de la libertad pero en realidad están lejos de comprender realmente su significado la verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano es la libertad de ser quienes realmente somos eso es ser realmente libre quitarnos las máscaras las máscaras sociales las máscaras de los complejos las máscaras que nos dicen que debemos ser de tal o cual forma que debemos de ser como dice esta o otra persona y ser nosotros mismos esa es la verdadera libertad también nos dice que la libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo en vivir nuestra vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado solo tenemos dos opciones una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta ahora la otra opción es revelarnos contra nuestro propio sistema de creencias cuando descubrimos que estamos viviendo una vida que no nos gusta que no nos hace feliz que estamos permitiendo que las otras personas abusen de nosotros que nos por debajeen que no valoren lo que hacemos cuando vemos que nos victimizamos y que pensamos que simplemente somos unos llaveritos unos títeres de la existencia y que lo que nos pasa es porque nos tiene que pasar ahí es el momento de cuestionarnos y de decir bueno voy a seguir aquí o voy a permitirme ser quien soy yo quien soy yo esto me hace feliz hacerme esa pregunta me hace feliz lo que estoy viviendo de verdad me merezco lo que me está pasando lo voy a permitir o voy a tomar cartas en el asunto y voy a construir de mi vida lo que yo quiero y lo que merezco que sea eso es buscar la verdadera libertad también nos dice que empezamos a ser libres cuando entendemos que el perdón es la clave perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos una vez que te perdonas a ti mismo el autorrechazo desaparecerá de tu mente empezarás a aceptarte y el amor que sentirás por ti será tan fuerte que al final acabarás aceptándote por completo tal y como eres el paso final para obtener la libertad personal es prepararnos para la iniciación a la muerte tomarnos la muerte como una maestra el ángel de la muerte puede enseñarnos de qué forma estar verdaderamente vivos a vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida como si nunca fuéramos a llegar a ningún mañana si nos rendimos el ángel de la muerte si nos rendimos al ángel de la muerte seremos felices para siempre porque el ángel de la muerte se lleva el pasado para que la vida pueda continuar se lleva cada momento pasado de esta parte muerta y nosotros continuamos el miedo a la muerte es algo de lo que tenemos que hacer un directo completo hemos hablado acerca de la reencarnación hemos hablado de las vidas pasadas los que creemos en las vidas pasadas los que creemos en la reencarnación aprendemos a ver la muerte no como un final sino como un escalón como algo necesario como un paso más en este camino que es la vida entonces tenemos que hacer un directo pero acá hablamos un poquito sobre eso sobre entender que la muerte no es el enemigo no es la culminación es simplemente un paso un paso más hacia este camino de evolución en el que estamos y que es un paso más que damos para poder evolucionar evolucionar como seres divinos ahora les voy a leer la última parte que nos presenta el libro que es el nuevo sueño el cielo en la tierra permítanme por aquí esta vez no se me amargo no está amargo estoy hasta feliz yo porque eso no está amargo el nuevo sueño el sueño en la tierra solo el amor tiene la capacidad de proporcionarte este estado de dicha es como estar enamorado y flotas en las nubes percibes amor donde vayas es posible vivir de este modo permanentemente una vez sientas lo que significa vivir en estado de dicha lo adorarás sabrás que el cielo en la tierra existe de verdad el mundo es precioso es maravilloso la vida resulta muy fácil cuando haces del amor tu forma de vida es posible amar todo el tiempo me partí es posible amar todo el tiempo si uno elige hacerlo quizá no tengas una razón para amar pero si lo haces verás que te proporcionará una gran felicidad descubres que en realidad no hay una razón para sufrir la única razón por la que sufres es porque eliges hacerlo si examinas tu vida descubrirás muchas excusas para sufrir para sufrir pero no encontrarás una buena razón para hacerlo lo mismo ocurre con la felicidad la única razón por la que eres feliz es porque eliges serlo tal vez no podamos escapar del destino del ser humano pero podemos elegir entre sufrir nuestro destino o disfrutar de él hay una frase que siempre se me olvida que creo que es el sufrimiento es inevitable y el dolor es opcional creo que es así o creo que es como al revés no me acuerdo pero nosotros somos quienes elegimos si sufrimos si de verdad hacemos si de verdad nosotros elegimos quedarnos en el sufrimiento en las cosas que nos lastiman o si nos dedicamos a aprender de las cosas que pasan a sacarlas de nuestra vida ay ahí me arrancó el pelo a sacarlas de nuestra vida a aprender de ellas y a cultivar el amor por nosotros el amor por los demás el amor por lo que la vida nos ofrece por las personas y por todo lo que logramos tener en nuestra vida cada día cada momento es un regalo cada palabra y cada oportunidad de aliento nos recuerda que estamos aquí para ser felices a ver ah la estaba diciendo al revés el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional gracias Jim gracias es que la estaba diciendo al revés pero bueno ustedes me entendieron que es lo importante y bueno queridos hasta aquí llegamos con este resumen de los cuatro acuerdos muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir este rato conmigo espero que les haya gustado nos vemos mañana en un nuevo video o en un directo yo no sé es que mañana yo les conté así el chisme mañana voy a comprar libros están haciendo una feria acá en un hotel que no me acuerdo cómo se llama es de una librería que se llama el Quijote de la Granja es unas personas que venden libros así como nuevos y de segunda y hacen como recorridos por el país y este fin de semana van a estar acá en Cali entonces los que sean de Cali los invito se llama el Quijote de la Granja que van a están en un hotel no me acuerdo el nombre del hotel pero busquen la página se llama el Quijote de la Granja y están vendiendo y van a es como una feria de libros entonces mañana va a estar por allá comprando libros entonces de pronto nos vemos mañana el domingo les comparto algo que yo sé que les va a gustar entonces ahí nos vemos que pasen una noche bonito que descansen que tengan un fin de semana maravilloso se me olvida que es viernes creo que por acá estoy viendo que Jim está como borracho Jim tómese un caldo el consome que le están recomendando hágase un caldo porque si no mañana amanecer contento contento acá le decimos guayabo creo que ahí estoy viendo que en otros países le dicen cruda que pasen una noche bonita muchas gracias por ver feliz fin de semana ay primero de julio feliz primero de julio feliz primer día del mes que este mes esté lleno de muchas bendiciones para todos que este mes les traiga muchas cosas bonitas mucha felicidad muchos logros que alcancen todas esas cosas por las que están trabajando y por todas las cosas que desean y que se merecen termino por acá le voy a chirly no chirly el otro viernes el otro viernes hacemos viernes paranormal ustedes como que les gusta que lo asusten no el otro viernes hacemos viernes paranormal les voy a hacer una encuesta para que ustedes me digan de que quieren hablar en ese viernes paranormal les voy a hacer encuesta para que me para que me cuenten el otro viernes es viernes paranormal este sí fue un viernes normalita mañana vamos a ver mañana voy a ver si les comparto algo si nos vemos en directo porque mañana pues vas en la calle comprando libros y toda la cosa que pasen una noche bonita de verdad muchas muchas gracias por ver los quiero un abrazo gigante